Siéntalo al dupo, guay, guay. Menos pasos los traseros y digo a los que yo mando. ¿Qué pasa? ¿Está muy bien? Siempre andando de frente. ¿Hasta que no mande el capa a estar a la red? Nosotros de frente. ¡Coco, coco! Vete llamando a la derecha, adelante a la izquierda. ¡Ahora se empiece! ¡Ahora se empiece! ¡Ahora se empiece! ¡Ahora se empiece! ¡Vamos! 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 Poco a poco la delantera ya. ¡Vámonos! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se ha venido de frente! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Vamos, vamos. Que más buena, mi arma. Seguimos este sonido, ¿eh? Me quedan con el mino. Que más buena, mi arma, mi ciclino ahí. Chaza, ahí, hijo. Que chaza, ahí, ahí abajo. ¡Vamos! Siempre andando, ¿eh? Siempre andando igual. Vamos, vamos. ¿Eh? Vamos. Un sillón ahí, un sillón para correr. Un poquito más Bueno, bueno, Peláez, bueno, corazón mío Es Serson, es Serson, es Serson Ahí lo lleva Un sillo ahí, un sillo Par costero derecho Cuidado que es gordo, cuidado con los tobillos Vamos a alejarse Seguimos 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 Seguimos